Y anoche en la ciudad de Miami, la organización The Human Society de los Estados Unidos presentó un evento en pro de la salud. Gaby Romero estuvo presente y nos trae todos los detalles. The Human Society de los Estados Unidos, con el único propósito de promover una vida más saludable, ofreció una celebración culinaria que reunió a grandes figuras de la televisión. Esta es una organización espectacular, admiro muchísimo el trabajo que hacen. Marco Antonio también lo admiro muchísimo, mucha inspiración de parte de él. Y linda gente, es un evento muy bonito, feliz de estar aquí. El propósito del evento fue aprender sobre los beneficios que nos brinda el comer saludable. El reconocido Marco Antonio Regil fue el orador del evento y compartió su historia. La cosa es esta, puedes comer delicioso, puedes estar en un nivel de salud maravilloso. Como decía Hipócrates, el padre de la medicina, que la comida sea tu medicina, que la medicina sea tu comida. Y además puede ser compasivo con otros seres vivos, no hay necesidad de matar y torturar a otros seres vivos para comer bien y estar sano. Y además de eso, la ganadería es la causa número uno de la deforestación y el cambio climático que estamos viviendo. Entonces, comer carne y comer productos procesados es un perder-perder. Una velada muy especial donde no podía faltar nuestro chef vegetariano, quien presentó deliciosos aperitivos. Hoy comimos delicioso, comimos un cevichito, era hecho de palmitos y también de coliflor. También una albóndiga de frijol negro que tenía muchísimo sabor. Claro, el mollete estilo brucheta, que también tiene el frijol negro con el garbanchorizo, el chorizo de garbanzo que... Ya lo hemos hecho en delatino. Para chupar los dedos, en serio. Pero también unos postres que también no tienen huevo, no tienen lácteos, vegano súper saludable. Muchas gracias por venir. Estaba tan ha funcionado verte. Tan bello, mi amor. Y yo emocionada de ver todos tus éxitos. Cuando nos visitaste el primer show en Delatinos, hicimos click directamente, pero nos alegra muchísimo. Pero ¿saben qué es lo mejor de todo? Que en Delatinos de este mes pueden encontrar esa receta deliciosa de Eddy. Así que váyala y búscala. Muchísimas gracias, mi querido Eddy. Gracias a ti. Desde la Ciudad del Sol, reportó para ustedes Gaby Romero, Delatinos.